La Fiscalía General del Estado, del grupo de investigación, lograron la detención de un joven de 25 años que robó a mano armada una tienda de conveniencia en el nororiente de la ciudad de Saltillo. Un sujeto fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal luego de que fuera sorprendido robando al interior de una tienda de conveniencia ubicada al norte de la ciudad donde utilizó una pistola de postas para amenazar a los empleados. El hombre llegó al establecimiento ubicado justo en el cruce de Eulalio Gutiérrez y Los Pastores, donde se hizo pasar por un cliente más y al acercarse a la caja desenfundó una pistola tipo revólver. El hombre, identificado como Bernardo N., de 25 años, amenos a la cajera para entregar el dinero en efectivo que mantenía en las dos cajas, así como varios aparatos celulares y además tomó diversos productos como encendedores, cigarros y medicinas. Ya con el botín en mano, el sujeto salió del establecimiento, momento en el que fue sorprendido por los agentes del grupo de robos, los cuales realizaban recorridos de prevención y de inmediato lo sometieron y esposaron para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Los objetos robados, así como la pistola, fueron embalados como dato de prueba y se anexaron a la carpeta de investigación que se abrió para el proceso jurídico que enfrentará el sujeto por el delito de robo a negocio con violencia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.